muy buenas gente que tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno en este caso hemos comenzado lo bastante rápido y estamos aquí pues en en minecraft y aquí les traigo una partida de bedwork vamos a ver qué tal se nos sale esto vengo del futuro para decirles que esa partida fue puro hack el otro equipo así que sigamos ahí necesitamos 8 muy bien gracias por dejármelo todo a mí bueno vamos a intentar construir hacia el diamante que pues lo tenemos aquí pues y nada contarles que voy a empezar a subir este juego si es bastante apoyado y si este vídeo no recibe buenos likes pues los dejaré de subir y pues soy una puta mierda construyendo así que bueno seguimos hasta hasta el generador de diamante y bueno antes que nada decirles que la hiper el servidor está en la descripción por si quieren pasarse un rato y de pedo encontrarse conmigo así que bueno vamos a intentar vamos a intentar ya no se me lengua la traba vamos a intentar llegar lo más rápido porque si no porque si llevamos más rápido al medio tenemos más posibilidad de chetarnos aún más y pues mira los azules nos han cagado la puta verga de la vida y bueno y no sé qué estoy haciendo aquí aquí un puente el estúpido este de aquí que 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 como me está pegando desde allá que como mierda me está pegando desde como la destruyó en un toque que como pegan tan y como pegan tan rápido y bueno en este caso nos encontramos aquí pues en otra partida y esta vez es un 4 contra 4 nos vamos a unir el equipo abrigo y se la guía un poco que bonito que bonito que se la guía un poco y somos el único equipo de 2 contra 1 de 3 otro de 4 y contra 1 de 1 se nos hace que vamos a sufrir terriblemente mal pero que mal así que vamos a intentar llegar al medio lo bueno al diamante lo más rápido posible porque el diamante con el diamante puedes hacer muchas cosas buenas pero con con la esmeralda que está en el medio también porque con la esmeralda te compras lo más chetado y con el diamante puedes mejorarte el horno y chetarte aún más así que combina el primero por el diamante y mejorarse pues el horno al máximo y bueno vamos a intentar ir lo más rápido posible y es que me iba a robar todo madre mía 20 el toque nos llevamos 64 que con esto llegamos de sobra y pues alta a la que la que la que la gaso bueno bueno seguimos construyendo aquí que nos falta un poquito más a ver si llegamos y no y tenemos suerte y no vino el otro equipo que eso es la verdad que me encantó que no vengan los los rojos están ahí los azules nos están viniendo como nos maten otra vez los azules yo me voy a cagar en mi vida tú amigo no te das cuenta de que nos vienen saca la cabeza de las de donde sea que la tengas necesito necesito cuatro cuatro de oro solo pido cuatro de oro tú voy a proteger vamos a mejorarnos aquí la trampa y la cobración bueno espero que espero que esté protegiendo este maldito si no cagamos mal no hay no hay nadie hay estoy muy concentrado y no esto aquí esto aquí esto aquí pepepepepepepe qué fue eso qué fue eso Estamos caminando y se nos dio Se nos dio vuelta Que lag de mierda Y eso que tengo buena conexión Que lag de puta mierda Seguimos 3 contra 3 3 contra 3 contra 1 no está bastante mal Si se nos une el best De nuestro equipo capaz que la podemos liar Bastante bien Nos compramos ¿Dónde? ¡Venga! Yo me voy para arriba Ya lo vuelo aquí arriba Ahí Esto es jugar con cabeza Nos llevamos otros 4 a más Y espero comprarme una buena armadurita Porque si no vamos a mamar mal Y de paso les voy a destruir La puta cosa está Ahí Opa Tenemos 8 Tenemos 8 Otras 4 más Y capaz que no puedo rucher ¿Qué fue eso? Ahora los cofres se volvieron locos Eh... 6 Estuvimos a punto de palmarla mal Espero Espero ya con esto Espero Si no me voy a cagar En mi puta vida No, no llego No, no llego Verga Encima los rojos ya llegaron Bueno Pues... ¿Qué se le va a hacer? Los más Con 8 Con 8 Creo que vamos bien Eh... Nos mejoramos la espada Y capaz que Nos mejoramos el horno Ahora 10 Nos compramos esto Por aquí Espada 4 diamantes El horno Y esto tira Como si no hubieran Mañana Que sea Me voy a comprar Si... Que hay que venir Un arco con poder Ay... ¿Pero qué le pasa A los putos cofres? No, no voy a volverlo Bueno, ya fue Compramos el arco común ¿Qué dices? ¿De un golpe? ¿De un golpe? ¿De un golpe? ¿Cómo hizo eso? Y eso le pasa Por seguir construyendo El puto puente Al estúpido Ay, Dios Pues tenemos Un compañero Más parguela En el mundo Pues... ¿Qué se le va a hacer? Si es un estúpido Que sea un estúpido Ay, Dios Estúpido Estúpido Porque ya veo Que la cago Increíblemente Que hace el estúpido Aquí el lugar Pues seguimos Con nuestra vida Dios No puede ser Justo me uno Al equipo En el que hay Dos malditos jugadores Es que Es que Es que Es que Es que Es que Es una cosa de locos Cosa de locos Hola A ver Dije Aquí Aquí Tengo miedo Tengo Maldito miedo Vamos a Palmar De una manera Terrible Y me voy a Margar Subiendo Estas Malditas Escaleras Y ¿Por qué? No importa No importa Pero Corre Maldita Verga Me pasa Por Tirarme A la Mierda Con cuatro Que Mierda Podemos Comprar Ocho diamantes Ocho diamantes Pues mira Tenemos cinco Dos aquí Y creo que Nos va a hacer Falta Todo esto Voy a comprarme Paso Una manzanita Las gradas Y nos va a hacer Falta Todo esto Y esto Y esto Dije Y si acá Son más flechas Manzanas Manzanas doradas Por aquí Eso aquí ¿Por qué hace puente El estúpido Si es estúpido Mira es que no se merece Ni vivir Y pues mira Nos llegan Al diamante Que bonito Ay casi Buen mía Tengo la mano Tensadísima Pero bueno Tensadísima Cinco Cinco Diez Mira tenemos Esmeralda Uy los cofres Qué bien Qué cosas son Estos cofres Están más locos Yo con dos más Ya soy feliz Lo daré Necesito Dos Tensadísima 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 Más Solo eso Ahí los cofres Verás Verás tú Que Bueno No importa Me vale Verlo Tensadísima Ahí tiramos a 1 Y mirá 7 Yo digo de esperar un poco más aquí Flechas vamos bien 8 Ahora también nos pueden venir por aquí Hay que tener una concentración Para este juego Casi me caigo yo solo 2 más Perfecto A ver si podemos comprarnos Ahí Guardamos esto Esto Y nada más Esto aquí No Esto también 4 Vamos chataísimos ahora Hay estos cofes Más bugeados Dios que la gas Los azules no tienen cama Que bonito Qué bonito Qué bonito Qué maldito Mandafaka Bonito 5 Si nos viene ese full diamond Cagamos mal Cagamos mal Si nos viene ese diamante Pero bueno No importa Agarramos esto de aquí Agarramos esto de aquí Y Ya prefiero esto Más Más Empuje Empuje Aquí Y Estas cajitas Que nunca vienen mal Estoy todo tenso Me tiembla toda la mano Ya veo que en algún momento Me caigo por Subnormalidad Lo hemos aprendido Justo en el final 4 Dios mío Con 4 Yo no hago nada Ay amigo Lo que ha faltado Para esa flecha Y Y se mamó mal Y se mamó mal Ay Estos golems Me salvaron la vida Ay Dios Estoy todo tenso Estoy todo tenso Ay Lo que ha faltado Para esa flecha Como le doy Como le doy Pego Me pego un grito Este la Oh shit Dios Estoy todo tenso Soy el único Ah no Queda el verde También con uno Estoy todo tenso Estoy todo tenso No sé qué mejorar Con 9 ¿Qué hago? ¿Qué hago? Curación Curación Yo qué sé Una Una enderpeg Ya está Con esto gano Espero que esta cosa Me dé la victoria Ay Dios Estoy todo tenso Estoy todo tenso Y vienen ya Los malditos dragones Yo no me creo esta Pero vienen ya Los putos Forros Dragones A ver Cuando quedan Quedan 3, 2 y 1 3, 2 y 1 ¿Cómo voy a hacer esto? Me convendría más Hacérmelo Aquí Sí Me conviene más eso A ver Ahora gastar Todo nuestro hierro Por favor Espero no fallarla Esto aquí 4 más Dirás ¿Qué estás haciendo? Pues mira Es un método Bastante Que funciona En este modo De juego Que la verdad Esto Me ha salvado Unas veces Por no decir Tantas Y yo convendría Que me Me quedaría bien Hacérmelo aquí arriba Es una Tipo base Porque estos dragones No pueden romper Esta Esta La piedra Esta piedra Delfil Y me voy a hacer Así Una Pequena Base Y Me voy a hacer Soy un asco Con el asco Tío No jodas Los voy a tener Que apañal Uno menos Genial Me vine De perlas Oh shit Oh shit Estoy todo nervioso Que era un Ambrillo Rojos Y los azules Pero Está bien Está bien Estoy todo nervioso Estoy todo nervioso ¿Verdad? Oh shit 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 Oh 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 ay dios santo dios santo hay que estar concentrados en este juego flechas tengo, flechas tengo, como gane la partida creo que es eso venga me lo tengo que jugar no 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 porque lo habiamos hecho muy bien lo habiamos hecho muy puto bien mirate a los malditos estos mirate a estos mira miralos como van si siguen una super base y bueno que se lo hace chicos hasta aquí el vídeo de hoy y espero que les haya gustado si quieren más denle un grandioso like suscríbanse y comenten si quieren más esto ha sido todo yo soy bye aguskack y nos vemos en el próximo vídeo chau chau